Me gusta esto. ¿Alguien me podría denunciar el teorema de Tales en su caso general? ¿Qué dice el teorema de Tales en su caso general? ¿Qué dice el teorema de Tales en su caso general? Dos segmentos de una de estas son proporcionales a los otros dos segmentos correspondientes de la otra. Un poquito largo. Yo en particular no me aprendo casi nada de matemáticas. Nunca me aprendí de memoria. Casi nada. Las cosas que sé de memoria las sé por reglas mnemotécnicas. Y cosas por ese estilo. Pero este teorema me lo aprendí. Y se lo dejo a estos señores. Canción que me mostró una compañera. En su época. Bueno. Este teorema de Tales para poder ser demostrado. Lo vamos a ver en dos casos. Un caso particular. Y un caso general. El caso general habla de proporción. El caso particular. Fíjese que dice. Si L1, L2 y L3 son rectas paralelas. Y M es una transversal que interseca en ABC. Respectivamente. De modo tal. En ABC. Respectivamente. De modo tal que AB es congruente con BC. Y M' es otra transversal que corta. En A' B' C' respectivamente. Entonces. Perdón. La interrupción. Algo pasó ahí con. Con Zoom. Les decía. El teorema particular de Tales. En el primer caso. Dice que si L1 es L2 y L3. Son tres rectas paralelas. Tres rectas paralelas necesitamos entonces. Una. Pero tienen una particularidad. Al ser cortadas. O transversales. El segmento que se genera. Es congruente. Y la vamos a poner ahí. Y esta la vamos a poner aquí. Con ayuda de la cuadrícula. Es un caso muy particular. Si es esta. Es cortada por una transversal. En estos tres puntos. AB y C. A. B. Y C. A los que les daremos nombre. A. Acá en la canción. Nombraban a las rectas con. Con letras minúsculas. A paralelo a B. B paralelo a C. De tal forma. Que. El segmento. AB. Es congruente. Con el segmento. BC. Lo que se da. Y tengo otra. Otra recta. Secante. Cualquiera. Que a su vez corta. En A' B' y C'. ¿Cierto? A' A' B' y C'. A' B' y C'. Entonces. Si ocurre todo esto. Si L1, L2 y L3 son paralelos. De tal forma que AB es congruente con BC. Entonces. Cualquiera de la recta. También va a generar segmentos congruentes. Es decir. La congruencia entre AB y BC. Se transfiere. A los segmentos. A' B' y B' C'. Será congruente. Entonces. Al segmento. B' C'. U regreso. Eso dice este teorema. Vamos a ver esta demostración. Fíjense en lo siguiente. Y aquí. Veremos que. No es tan difícil. De demostrar. ¿Por qué? Fuera de los axiomas. O sea informalmente. Se podría interpretar. Como que las paralelas. Están a la misma distancia. Una de las otras. Sí. Bajo esas condiciones. O sea. Si consideran la construcción axiomática. Aunque. Podríamos definir. La distancia entre dos rectas. Ahora. La distancia entre dos rectas. Tiene sentido para rectas paralelas. ¿Cierto? Porque si yo mido la distancia. Entre dos rectas. Que son secantes. Esa distancia va a ser distinta. Dependiendo de. De donde la mido. Entonces. Para rectas paralelas. Sí tendría sentido. Definir una distancia. Y habría que ponerse de acuerdo. Yo diría que la distancia. Entre dos rectas paralelas. Es el segmento. La distancia. O la longitud del segmento. Que la suene. Formando un ángulo recto. Esa es la menor distancia. Que podríamos encontrar. Entre dos rectas paralelas. ¿Cierto? Esa es la menor distancia. 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 Gracias. Gracias, Ian. Decía que si genero o si construimos la paralela a este M' que pasa por A y definimos este puntito D y la paralela también a M' pero que pasa por B se genera este puntito E. Y eso genera ciertas figuras que tienen ciertas características bastante interesantes. Por ejemplo, el polígono A de B'A', que lo voy a marcar ahora con un color llamativo. ¿Qué tipo de polígono es ese? ¿Qué tipo de polígono es ese? ¿Qué tipo de polígono es ese? Paralelogramo. Muy bien. De la misma forma que este otro polígono. B, E, C', B'. También es un paralelogramo. Y además se generan dos triángulos que yo creo que son muy importantes. Este triangulito. Y este triangulito. ¿Qué me podrían decir de estos dos triángulos? Del triángulo... ¿Qué relación hay entre el triángulo? El triángulo A, B, D. Y el triángulo... Y el triángulo... A, B, D. Y el triángulo... B, C, E. ¿Qué relación hay entre estos dos triángulos? Son congruentes. ¿Por qué son congruentes, Yerco? ¿Por qué son congruentes, Yerco? ¿Por el criterio A, si no me equivoco? Efectivamente. ¿Por qué? Porque el segmento que está en A... O sea, el ángulo que está en A es congruente con el ángulo que está en B... Al ser ángulos correspondientes entre paralelas. El ángulo que está en B es congruente con el ángulo que está en C... Al ser ángulos entre paralelas correspondientes. Y el segmento A, B es congruente con el segmento B, C... Por hipótesis. Entonces, por el criterio ángulo, lado ángulo... Estos dos triángulos son... Congruentes. Y aquí es donde viene lo lindo. Me voy a ayudar de una flecha. Este segmento... Es congruente con este... Por propiedad... De los paralelógrafos, ¿cierto? Por propiedad de los paralelógrafos. Luego... Este segmento es congruente con este... También por... Por congruencia de pie de ángulos. ¿Cierto? Y por último, este segmento es congruente con este... También por propiedad de los paralelogranos. Por transitividad, ¿qué podríamos decir? Que el... Prima, B' es... Congruente con el... Exacto. Oye, yo estoy escuchando un poquito mal. Yo creo que es la conexión acá... Desde donde estoy. Pero, efectivamente... Se cumple esta hipótesis... De que A'... O sea, se cumple... Eh... El teorema... De que A' Prima... B' es congruente con B' C'. Esa demostración está escrita acá... De forma... Eh... Más ordenadita. ¿Ya? De hecho, lo vamos a leer. Dice si... L1, L2 y L3 son restas paralelas... Y M es una transversal... Que las interseca en A, B, C. Efectivamente, de modo tal que... A' Prima... O sea, A, B congruente con B, C. Y M... Es otra transversal... Que las corta en A' B' C' respectivamente... Se traza esta paralela... M' Prima... A M' Prima... Llamada M2' Prima... Que por... Que pasa por A. Esta paralela por axioma existe. Entonces... Definimos este puntito D... Que es la intersección entre L2 y M2'. Luego se traza... La segunda paralela M' Prima... Que vamos a llamar M3' Prima... Que pasa por B... Que también por axioma existe. Y definimos el punto D. Los triángulos... A, D, B y B, C, E... Son congruentes por el criterio A. Queda al lector determinar... Las respectivas congruencias y justificaciones. Estoy pensando en alguien que lee este apuntejo. En particular... A, D es congruente con B. Al ser A, D, A' B... Un paralelogramo... Tenemos la primera congruencia... De la misma forma... B es paralela con B' C' Y entonces por transitividad... A' B' es congruente con B' C'. Lo mismo que acabamos de hacer acá... Pero más ordenado. Este teorema... En particular... Tiene una aplicación muy interesante. Supongamos que tenemos... Este segmento... Y lo quiero dividir... Queremos dividir... A, B... En... Cinco partes... Congruentes. Eso es que... Dividir a B en cinco partes congruentes. ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero dividir a B en cinco partes congruentes. ¿Cómo lo puedo hacer? El apunte... Dice lo siguiente. Bueno... Hay algunos... Hay un corolario de este teorema... Que dice que en un triángulo ABC... Si una recta es paralela... A uno de los dos lados... Si pasa por el punto medio... Entonces pasa por el punto medio del tercer lado. Dice... Si una recta paralela a la base... Pasa por el punto medio de... C A... Que sería M... Entonces también pasa por el punto medio de... C B... Es un corolario que se... Se... Se demuestra... Prácticamente inmediato... Con el teorema anterior. Y segundo... La recta que une los puntos medios... De los lados de un triángulo... Es paralela al tercer lado. Demonstraciones que deberían hacerlo. Ahora... Quiero dividir... Un segmento en N partes congruentes. Si tenemos un segmento AB... Y queremos dividirlo anteriormente... En N partes congruentes... Solamente debemos generar... A partir de... A partir de él... Un rayo desde A... En una dirección distinta al segmento N... Y en él... N segmentos congruentes de longitud arbitraria. O sea... De aquí... Voy a tomar una semirrecta. ¿Hacia dónde? No, hacia donde sea. Por ejemplo, hasta acá. Y aquí voy a generar... N segmentos... De longitud arbitraria. Como quiero que sean cinco partes... Voy a generar cinco. De longitud uno, por ejemplo... Uno... Uno... Y tengo... Uno, dos, tres... Cuatro... Y aquí voy a completar el quinto. Y generé... Estos... Cinco puntos... Que generan cinco segmentos congruentes... Unos con otros. Todas estas rectas... Las vamos a... Ser muy sutiles... Ser muy sutiles... Oh... Muy sutilesmente... Ahí sí... Tenemos estas rectas... Entonces... Estos segmentos... Y ahora vamos a trazar una recta... Que une el punto H... Con P... Y a partir de él... Las paralelas... Que pase por G... Que pase por F... Que pase por E... Y que pase por D... Y estos puntitos... Que vamos a tener aquí... Son los puntitos... Que dividen... Al segmento AB... En cinco partes... Congruentes... Y ahora sí... Ahora sí... Borro ahora estas rectas... No las quito de ahí... Pero las borro... Puedo borrar... Puedo borrar todo lo demás... Tengo un segmento... Que está dividido... En N partes... En cinco partes... Y la justificación... Para esa división interior... Es el teorema de Tales... En su caso particular... Si luego trazo... La recta desde el punto final... De los segmentos... Hacia B... Y las paralelas... Cada uno de estos segmentos... Cumple con la condición... Del teorema particular de Tales... Así que... Ocurrirá aquí... Que AH... Es congruente con HI... Es congruente con IJ... Es congruente con JK... Y a su vez... Es congruente con KB... ¿Dudas? ¿Preguntas? Algunas definiciones... Que van a ser importantes... Para la próxima clase... Los segmentos... A, B y C, D... Se dice que están en proporción a B... Si sus longitudes... Están en dicha proporción... Dos segmentos... Se dicen conmensurables... Si la proporción entre ellos... Es un número racional... Y dos segmentos... Se dicen inconmensurables... Si su proporción... Es un número irracional... ¿Ya? Dos segmentos... Son conmensurables... Si existe un segmento... Se dé... Tal que... Elegido como unidad de medida... Ambos segmentos... Tienen longitud natural... Por ejemplo... El segmento raíz de 2... Y el segmento 3... Raíz de 2... Son conmensurables entre sí... Porque si tomo la unidad... Como unidad del segmento... Que mide raíz de 2... La longitud de 1 será 1... Y la de la 1 será 3... Con estas cositas... En mente... El día... Bueno... El día... Martes... La próxima semana... Vamos a estudiar... El teorema general de Tales... ¿Qué les recomiendo hacer? Repasen lo que usted debería saber... Sobre... Proporciones... Sobre el concepto de número racional... Y concepto sobre números irracionales... ¿De acuerdo? Ah... Amanda... Buenas... Mañana la PEP... Va a estar abierta... Desde las 10 de la mañana... Del día de mañana... Hasta las 10 de la mañana... De dos días siguientes... Hasta las 10 de la mañana... Del sábado... Usted al momento de abrir la PEP... Va a tener 3 horas para hacerla... Son de a 4 o 5 preguntas... Y lo que voy a intentar... Es que sean preguntas distintas... Que sean pruebas distintas... Pero siempre... La distribución de las preguntas son... Al menos 2 preguntas... Sobre geometría axiomática... Siempre una construcción... Con regla y compás... Eso siempre va... Y al menos una pregunta... Sobre geometría escolar... De los capítulos... Que les toca estudiar... Para esta PEP... Que están indicados... A principios del curso... ¿Ya? Que en el caso de la PEP... Uno sobre los capítulos... Uno, dos y tres... Del libro de geometría... De las autoras Jimena... Las dos se llaman Jimena... No me recuerdo los apellidos... Pero la editorial de la Rayal... Libro que también está disponible... En el aula virtual... Entonces... Hay una... Una proporción fuerte de... De geometría axiomática... Es decir... Va a tener que demostrar cosas... Sí o sí... Una construcción con regla y compás... Sí o sí... Y una pregunta sobre geometría escolar... Sí o sí... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso va a estar disponible... El día de mañana... Sí... Si necesitan hacer... O sea... La prueba la puede escribir en Word... Y usar el editor de ecuaciones... Y pegar los dibujitos de GeoGebra... Y después subir un archivo de Word o de PDF... De hecho eso para mí es mucho más fácil de leer... Así que... Dicho eso... Jóvenes... Se cuidan... Se portan bien... Se acuestan temprano... Y nos vemos mañana... Harto éxito en la prueba... Yo sé que les va a ir bien... Chao... 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 Chao...